¿Qué es la Universidad Complutense? Pues la Universidad Complutense se siente completamente implicada en este programa, es muy importante para la internacionalización de la universidad. Como decía el vicerrector, hay un gran interés, pero el programa per se es absolutamente conocido, de hecho los miembros de la Comisión Europea lo definen como su buque insignia, es el programa europeo que parece que más éxito ha tenido hasta el momento. Además de eso, que ya no hace falta difundir, la universidad por supuesto tiene una página web y un apartado muy importante para toda la información del programa, cada vez que publicamos una convocatoria hacemos cartelería para difundirla en todos nuestros centros, de hecho algunas veces los estudiantes de Bellas Artes de la UCM han elaborado carteles y se han hecho concursos para hacer estos carteles, después también se organizan reuniones en cada uno de los centros para informar a los alumnos y por supuesto atención personalizada a cada uno de ellos, de manera que usamos todos los medios que tenemos a nuestro alcance, estamos incorporando las redes para que también sea una información más completa. ¡Gracias!